¿Les ha pasado alguna vez que quieren presentar su idea, su proyecto o simplemente a sí mismo? ¿Qué es lo que uno está haciendo? ¿En qué está trabajando? Y no encuentran ni las palabras precisas, ni el tiempo adecuado del mensaje y se enredan pero enteros con lo que quieren decir? Estoy segura que sí, porque a muchos de nosotros nos pasa siempre y en los peores momentos, cuando estamos ahí, frente a ese posible cliente, ese posible inversor que nos podría abrir una tremenda puerta para cumplir nuestros objetivos Por eso, hoy día lo que vamos a hacer es prepararnos y aprender a elaborar nuestro elevator pitch Paso a paso, aquí, en luz, cámara, atrévete Técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestra última sesión Sí, llegamos al final, pero siempre los finales son un comienzo Así que esta es solo una separación momentánea Aquí en nuestro taller, en la Corporación Cultural de la Reina Donde hemos ido incorporando técnicas y herramientas para comunicarnos de mejor manera a través de este mundo virtual, a través de una pantalla Para quienes me están viendo hoy día en esta última sesión por primera vez Soy Carola Martínez, entrenadora de oratoria, certificada por la Escuela Chilena de Oratoria Y de profesión soy periodista, comunicadora social Y como ustedes ya podrán haber visto en las otras sesiones, en las clases anteriores Hemos desarrollado distintos temas, distintos contenidos Que nos han ido aportando técnicas para poder comunicarnos de manera más efectiva Pero sobre todo, y ese fue nuestro gran desafío desde el comienzo Con emoción, con corazón Que esa pantalla, que ese foco, nunca sea un impedimento para mostrar nuestra esencia Ese es el tremendo desafío Y el tema que vamos a conversar hoy día, que vamos a abordar Va a ser muy pero muy importante para muchos emprendedores Que tienen a veces la oportunidad de contar su idea, su proyecto O presentarse a sí mismo frente a alguien importante Que podría ser clave para abrirnos una puerta, una ventana Para lograr nuestros objetivos Eso es lo que veremos hoy Y cómo elaborar nuestro Elevator Pit Paso a paso Y vamos pasito a pasito Lo primero que vamos a ver es ¿Qué es un Elevator Pit? Este nombre es tan extraño Sin embargo, es muy simple Es un mensaje que podríamos dar en un ascensor Muy cortito, muy breve Máximo dos minutos Que es el tiempo que nos demoramos en subir el ascensor Porque imagínense Pongámonos en la situación Somos emprendedores Estamos con un objetivo Con un proyecto muy lindo Y nos subimos al ascensor Y de pronto, vemos que adentro Nos encontramos con la persona que podría ser Quien nos abre una puerta Y nos diga Yo te apoyo O yo te hago un contacto Para que te financien ¿Qué le decimos a esa persona? En dos minutos como máximo Que es lo que se demora en subir el ascensor El piso que vamos Para conquistarlo Para convencerlo Eso es un Elevator Pit Un mensaje Claro Conciso Contundente Preciso Que enamore Que conquiste Que sea nuestra llave de entrada Para que este personaje Nos diga Sí Me interesó lo que me estás contando Toma mi tarjeta Y conversemos Anda a mi oficina Eso es un Elevator Pit Este mensaje Que podría presentar Nuestros servicios Nuestro proyecto O idea O también A nosotros mismos En muy corto tiempo Para generar Una segunda Oportunidad El segundo gran aspecto Que vamos a ver Luego de ya conocer Que es un Elevator Pit Es ¿Qué requisitos Debe tener Para que realmente Nuestro mensaje De elevador Conquiste Enamore A este personaje Con quien nos encontramos Cuando se abrió la puerta Y dijimos Tenemos la oportunidad ¿Qué requisitos Debe tener entonces Este mensaje Debe ser Claro No nos enredemos Para nada Con lo que vamos a decir Dos Que sea concreto Entreguemos algo Contundente Tres Que sea Sencillo Apelemos A nuestra autenticidad A nuestra naturalidad De entregar el mensaje Que no sea Algo aprendido Hay un monólogo Que la otra persona Diga Esto parece Que lo practica Usualmente No Seamos sencillos Naturales Auténticos Y por último El cuarto requisito Que debe tener Nuestro elevator pitch Es que sea Singular Único Que tenga Diferencia De lo que la otra persona Puede haber escuchado Muchas veces Seamos originales Seamos originales También con nuestros mensajes Esos son los Cuatro requisitos Más importantes Para que nuestro elevator pitch Conquiste A quien está Ahí Detrás de esa pantalla O también Detrás de la puerta Del elevador Y tal como les dije Vamos a ver El paso a paso De cómo elaborar Nuestro elevator pitch Y para hacerlo más simple Les voy a contar Un secretito Una plantilla Que vamos a ir viendo Punto por punto Son siete aspectos Los cuales vamos a Hacer ahí Check Lo tenemos Check Lo tenemos Donde Vamos a incorporar Nuestro mensaje Y ahí yo les quiero Voy a hacer majadera Con un punto Los primeros Que tenemos Que creernos El cuento Somos Nosotros No sirve de nada Que tengamos El relato perfecto Si el contenido Nosotros no lo creemos No está de acá No se transmite De corazón Eso es lo que conecta Eso es lo que queda En el otro Cuando alguien me cuenta Su idea Con pasión Con emoción La compro Aunque sea una piedra Que me estén vendiendo Si me dicen Que es la más hermosa Del mundo Y que es Única Pintada Maravillosa Del río No sé cuánto Me van a convencer Porque no estoy comprando Simplemente esa piedra Estoy comprando La pasión La emoción De quien me la entrega Así que recuerden Siempre esto Que por muy cortito Que sea nuestro mensaje Que vamos a elaborar Que en este caso Máximo Dos minutos Y si lo llevamos A palabra de guión Van a ser de 150 A como máximo 250 Palabras escritas En un papel Tiene que ir acompañado De emoción De pasión De corazón Dicho esto Vamos a elaborar Nuestra plantilla ¿Qué les propongo? Hacer un guión Donde vamos a ir respondiendo Estos siete puntos Que les voy a dar ahora Y ojo también El guión Como bajaderamente Muchas veces les he dicho No lo aprendamos De memoria Se nos va Un punto Y no sabemos Qué decir Concentrémonos En el contenido Concentrémonos En las ideas Fuerzas Que vamos a poner En este escrito Que vamos a repetir Una y otra vez Muchas veces Porque es la idea Que nos salga Cada vez más natural Que sea cada vez Más incorporado Vamos con la plantilla Entonces Que tiene Siete grandes aspectos El primer gran punto De nuestra plantilla Va a ser Incorporar Una frase O una idea Que llame La atención Que conecte Que cautive Que emocione Ahí Vamos a ver después Un ejemplo De cómo lo vamos haciendo Pero en punto Número uno Frase que cautive Frase importante Que conecte Que despierte El interés Del otro El segundo gran punto Que vamos a poner En nuestro guión Es contar Brevemente Quiénes somos Y por qué Estamos Ahí Para ofrecer Nuestro mensaje O nuestro servicio O nuestro producto Punto dos ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy ahí? Punto número Tres ¿Qué problemas Y causas Voy a resolverle A la otra persona O a la sociedad Con mi producto Con mi ofrecimiento O con mi servicio Este aspecto Es muy pero muy importante Recordemos que siempre En nuestros mensajes Preocuparnos Del otro Más allá Que de nosotros mismos Entonces en este tercer punto Vamos a decir Qué es lo que nosotros Vamos a aportar Qué es lo que nosotros Vamos a resolver El cuarto gran punto De nuestro elevator pitch Es ¿Qué soluciones Le voy a entregar al otro Para que resuelva El problema O la causa O la necesidad Que vimos en el punto Número tres Entonces estos están Muy muy ligados Y son los más importantes Son los centrales Porque estamos siempre Pensando En el otro En quién va A recibir Nuestro mensaje En el anterior Vimos Qué causas Podríamos Favorecer Para Qué problemas Vamos a resolver Y en este Es Cómo lo vamos a hacer Qué soluciones Yo les puedo dar Para poder Enfrentar Esta situación Que nos aqueja El punto Número cinco Que tenemos que abordar En nuestro mensaje Es Qué beneficio Especial Yo Les puedo entregar Como organización Como persona Como producto Como servicio Ahí tienen que ponerse Ustedes a pensar Qué es lo que ofrecen Qué los diferencia De otros similares Cuál es el plus Que ustedes les dan Por ejemplo En mi caso Cuando yo ofrezco Comunicación efectiva No es simplemente Comunicación No es simplemente Un marqueteo Yo les estoy diciendo Transparentémonos Yo les puedo ayudar A que ustedes Se muestren Cómo son Y que eso conquiste Que eso enamore Eso perdure en el tiempo Ese es un plus Ese es un punto Que diferencia De los otros Y esto es lo que Estamos viendo En este aspecto Número cinco De nuestro Elevator Pit Mostrar Cuál es nuestra Diferencia Frente a servicios O productos similares Y en el punto Número seis Qué es lo que Vamos a poner En nuestro Elevator Pit Quiénes somos Nosotros Por qué Podemos ayudar A resolver Estas causas Estos problemas Que mencionamos En los puntos Anteriores Hemos visto Cómo los vamos A solucionar Hemos mostrado Cuál es nuestra Diferencia Frente a otros Productos O servicios similares Y este es Por qué Nosotros Somos un buen Referente Para resolver Ese problema En ese sentido Aquí podemos Poner la experiencia La dedicación Que le ponemos Al tema Y todos los aspectos Como primordiales Y esenciales Que sean Nuestras fortalezas Frente a lo que Hacemos Este es nuestro Punto Número Seis ¿Quién soy yo Para hablar del tema? Y en el Punto Número Siete Que es el Cierre De nuestro Elevator Pit Vamos a hacer La llamada A la acción Es donde Podemos decir ¿Te interesa El tema? No olvides Entonces Contactarte Conmigo Yo te puedo Ayudar No olvides Visitar Mi página Web Ahí vas a Encontrar La solución O juntémonos Tal día Va a haber Una charla Una conferencia En la cual Vamos a incorporar Todas estas Preguntas Y todos estos Problemas Que puedes Estar teniendo Y los vamos A resolver Hacer En el punto Número Siete Una llamada A la acción Con nuestro Mensaje ¿Qué les parece Si ahora Vemos un Paso a paso Un ejemplo De punto Por punto De cómo Elaborar Nuestro Elevator Pit Ahora ustedes Me van a poner A prueba A mí Aquí voy ¿Has tenido Que grabar Tus clases O videos Para redes sociales Y te tirita La pera ¿Estás todo Nervioso Cuando estás Frente a cámara? Yo te puedo Ayudar a eso Soy Carola Martínez Entrenadora Adoratoria Certificada Por la escuela Tilenadoratoria De profesión Periodista Y me he dedicado En este último Tiempo A potenciar Aquellas personas Que necesitan Enfrentarse A cámara Sin nervios Ni miedo Lo podemos lograr Porque sin duda Ahora Es una plataforma Que llegó Para quedarse Y tenemos que sacarle El máximo Provecho Juntos Lo podemos hacer Porque vamos a ver Técnicas Y herramientas De cómo Comunicarnos Mejor Frente a cámara Cómo vencer El miedo Y sobre todo Algo muy Pero muy Importante No solo Con la razón Sino que Con el corazón Con La emoción Estoy segura Que te vas a atrever A hacerlo No dudes En contactarte Conmigo A través De mi página web O también Revisando Todos los cursos Anteriores Que hemos tenido Aquí En la corporación Cultural De la reina Están todas Las sesiones Grabadas Que puedes Revisar Una A una Y vas a poder Adquirir Estas técnicas Y herramientas Para comunicarnos Mejor A través De esa pantalla Se dieron cuenta De algo Que en muy Poquito rato Muy poquito Tiempo Hice Un elevator Pit Presentando Un producto Que es Un taller Para comunicar De manera Efectiva A través De la pantalla Ese es El ejercicio Que nosotros Vamos a hacer Haciendo Un guión Con nuestros Objetivos Con nuestras Realidades Con lo que Nosotros Queremos lograr Y lo vamos A ensayar Una y otra Vez Lo más Importante Y aquí Vamos a ver Cuatro grandes Aspectos Que debemos Considerar Para que Nuestro mensaje Llegue Conecte Uno Es Pilar Una idea Con la otra Dos Y lo vimos Anteriormente Estar convencidos De lo que Estamos diciendo Número tres No aprender Los de memoria Que salga De acá Y número Cuatro Pensar En quien Lo está recibiendo Más allá De lo que Nosotros Queremos entregar Cuando nos Enfocamos En nuestro Interlocutor En quien Va a recibir Lo que Nosotros Estamos diciendo Sale de aquí Y nos Enfocamos Mucho Mejor En el Contenido En el Mensaje Que en los Propios Nervios O las Propias Dificultades Que nosotros Podemos Tener Espero De todo Corazón Que el Contenido Que revisamos Hoy día Que el Mensaje De cómo Elaborar Nuestro Elevator Pitch Les sea De utilidad Y les sirva Para que puedan Concretar Sus proyectos Sus ideas Esos sueños Que lleguen A ser realidad Recuerden siempre Que las alas Están ahí Para poder volar Que la comunicación Es una herramienta Una técnica Que nos va a ayudar A cumplir Nuestros objetivos Es la forma En que nos podemos Conectar Con los otros Para lograr Que nuestra esencia Que nuestro interior Sea también De provecho Para la sociedad Para quienes Comparten Nuestros sueños Y nuestras metas Seamos un punto De unión Que la comunicación No sea solo Entregar un mensaje A través de la razón Que sea Una entrega De acá De corazón Eso conecta Eso llega Esa es la esperanza De construir Un mundo Más claro Más presente Más humano Yo les agradezco De acá Con mucha emoción Estas diez sesiones Que recorrimos juntos Este camino Que empezamos Ya cuando Comenzó la primavera Y que ya llegando Ya estamos en verano Y lo estamos culminando Pero es solo el comienzo Se pueden seguir Contactando conmigo De la manera que quieran A través de mi Instagram A través de mi correo Electrónico Ese que sí Ese que aparece en pantalla Carolina.Martinez R Arroba Gmail.com O también A través de mi página Web www.carolamarpines.cl Voy a estar muy atenta A las necesidades Que puedan tener Y también A la oportunidad De poder seguir Acompañándolos Con distintas cápsulas O distintos Talleres Que vamos a poder ir Ahí inventando De qué manera Puedo entregárselos A través de la Corporación Cultural De la Reina A quienes aprovecho De enviarles Un abrazo Pero inmenso Generoso Lleno de Gratitud Y de reconocimiento Por la labor Que hacen Tanto a nivel Comunal Como de toda La región Metropolitana Y de todo el país De verdad Es un aporte A la cultura Un aporte A la emoción Un aporte Integral Al ser humano A través De sus distintas Plataformas Agradecida Feliz De haber compartido Con ustedes Espero que no sea La última oportunidad Espero que sea Solo el comienzo De la relación Que estamos formando Juntos Y Pueden revisar Todas las sesiones Anteriores Que detallan El cómo Comunicarnos Mejor A través De esta Plataforma Virtual Un Tremendo Abrazo Lleno de luz Lleno de alegría Los mejores Deseos Para el año Que ya va a comenzar Y despidamos Este 2020 Con mucho corazón Agradecimiento Y emoción Porque Puta que hemos aprendido Hartas lecciones Que hemos tenido Abrazo gigante Los quiero mucho Muchas gracias Por haber compartido Este tiempo conmigo Y Estoy segura Que no va a ser La última vez Besitos Cuídense mucho Música 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 Gracias por ver el video.